Me dejaste solo, muñequita consentida Pronto te marchaste, dejándome una hondería Y eras mi alegría, desde que fuiste niñita Muchos te querían, porque tú eras muy bonita Te canto triste, para recordar la historia De nuestro romance, que guardo ahí en mi memoria Dios hizo que pronto, que marcharas de mi lado Dejándome penas, y el corazón destrozado Rosálvita consentida, me dejaste con Italia Rosálvita consentida, me dejaste con Italia Para que quiero la vida, si me la paso llorando Pues mi alma está conmovida, con el terrible guayabo ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, que te he marchado, para siempre vida mía Siento un gran guayabo, porque mucho te quería Y ahora, ¿cómo hago, si no tengo quien me quiera? Viviré llorando, por tu amor hasta que muera Hoy te canto triste, para recordar la historia De nuestro romance, que guardo ahí en mi memoria Dios hizo que pronto, te marcharas de mi lado Dejándome penas, y el corazón destrozado Rosálvita consentida, me dejaste con Italia Rosálvita consentida, me dejaste con Italia Para que quiero la vida, si me la paso llorando Pues mi alma está conmovida, con este horrible guayabo Me dijo un sabanero de allá donde yo nací En Sabana de Betrán, para lo quemado, donde fui bautizado Por el obispo Anselmo Persi, que fue santo Porque a los 20 años lo sacaron y estaba en tanto ¿Cómo era que decía él? Ah, no, decía, así es que, así es que